Pues me parece a mí que la bici está para darle un pequeño lavado. Bueno, no tan pequeño. Bueno, pues ya está la bici un poquito más limpia. Digo un poquito porque en la parte del pedalier no me gusta echarle directamente de la pistola. ¿Vosotros soy de pistola? Sí, ¿no? Por cierto, ¿qué pensáis que es este sonido? ¿Pedalier o pedale? Comentarios ahí debajo que ya me está volviendo loco este ruido. Bueno, aprovechando que ya está pegando fuerte la calor, sobre todo aquí en Sevilla, os voy a dar cuatro consellitos o cuatro cositas que yo suelo hacer para la ruta, especialmente en mountain bike. Cuando hace bastante calor o cuando no hay más remedio que salir con calor, porque si no es necesario, va a que salir, va a que salir. Consejo número uno o primera cosita que yo hago, el tema de la hidratación es fundamental. ¿Veis ese bote que está detrás? Un momentito que os lo acerco. Este bote es una maravilla. Tiene aislante y aguanta el agua fría muchísimo más tiempo que otro normal. Lo que yo hago, lo lleno un poquito más de la mitad, lo meto en él con helado y está congelado para la ruta después de la mañana. O sea, después lo lleno rellenas con el agua del grifo y se mantiene el agua fría por lo menos, por lo menos, un par de horitas. Cosa que otros botes, ya os digo yo, que no más. Segundo consejo, la alimentación. La alimentación es fundamental. Pero en este tiempo de verano donde la gente suele tener la mala costumbre de coger vacaciones, podéis ir a vuestra ruta de 20, 30 kilómetros y pensar, me voy a tomar una tostada en mi bar favorito, donde suelo desayunar siempre. Y resulta que está acertado, porque están de vacaciones. Así que no está de mal echaros una barrita por lo que podamos hacer. Esta es la mía del otro día, porque fui al camping y pensé, veremos a ver si no se ha cerrado el camping. Y ni mucho menos. Tuvimos que esperar a poder sentarnos en una mesa. La verdad que yo estaba, que no se camina. Pero bueno, nunca trae más charlas, por lo que pueda pasar. Como ya os digo, si tenéis que salir con la bicicleta a temperatura de más de 30 grados, nunca está de más. Consejito número 3. Protección solar. Y eso es fundamental, porque parece que el sol no pica, pero pica en el cuello, en la cara y en los brazos. Así que ya sabéis. Un poquito de protección solar. ¿40, 50, 60? No sé cómo va eso. Pero era un casto de más. Y ya por último, el cuarto consejo. El tema de las herramientas. Que no se haga los caminos y senderos tan más secos. Y la comatza más propensa a sufrir pinchazos. Ojo con salir sin herramientas. Yo si no salgo sin herramientas es porque salgo con uno que sí lleva. Pero es recomendable echar una cámara. Veis ahí que está la cámara. La llevo en el cuadro. Una multiherramienta. Y si no, lo he dicho. Un colega que os pueda servir de multiherramienta. Y nada más. Esos son mis cuatro consejitos. Ya digo, no cuatro consejitos. Las cuatro cosas que yo suelo hacer para las rutas en días en los que hace bastante calor. Y julio se está poniendo caloroso. Bueno, nada más. Si te ha gustado el vídeo, da un me gusta. Y suscríbete, que no te cuesta nada. Hasta luego.